El 12 de diciembre de 2016, saliendo la peregrinación, la entrada de cera, desde el campo deportivo 27 de agosto, aquí en Rayón San Luis Potosí. Gracias. ¡Gracias! 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 Damos también la bienvenida a todas aquellas personas que están formando la peregrinación en este día dedicado a la morenita del Tepeyac. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra danza del grupo juvenil. ¡Fuerte que se escuche! 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 Y al amanecer la aurora, entre nubes descendiste, y al mirarlo con ternura cariñosa le dijiste. Y al amanecer la aurora, entre nubes descendiste, y al mirarlo con ternura cariñosa le dijiste. Y al amanecer la aurora, entre nubes descendiste, y al mirarlo con ternura cariñosa le dijiste. Surtiendo con materiales para construcción a rayón y a toda la zona media. Con los mejores precios y los materiales de la mayor calidad. En rayón, súrtete en el bodegón. Y al terminar tu obra, contamos con el mayor surtido en mueblería, línea blanca y ferretería. También con servicio de dinero en minutos, de las principales compañías de envíos en Estados Unidos. El bodegón. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Hoy quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda sonriente. Hoy quiero decirte lo que tú ya sabes. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. otra sabiduría, pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve en montaña, ni puede cambiar de la vez de lo que se conoce como para la rancha, que llena el desgracia, pero viene ese momento de desgracia, madre mía, para ti es mi alabanza. Es que se lo elijo, es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Es que se lo elijo, es que se lo elijo para hacerme a dar. Juanito, hijito mío, el más pequeño ¿A dónde te diriges? Mi señora, mi señora Voy a tu casita de Terceloico Para las cosas de Dios Juan Diego, no puedo hacer lo que me pides Necesito alguna señal para saber que de verdad es ella La madre de Dios La reina del cielo Claro que sí Dígame qué señal quiere Y yo iré a pedirle a la reina del cielo ¿Qué fue la de Juan Diego? El obispo, al ver que no titubeaba Ni dudaba, lo decidió Juan Diego En el momento que cayeron las flores Apareció la imagen de la siembra de Virgen María de Guadalupe Nuestra madre María No se conformó con mandarle las rosas al obispo Hizo que su misma imagen se quedara entre sus hijos No se conformó con mandarle las rosas al obispo R. Yul es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos carros que traen sombrero al tío Es bonita Esa llegó a la sana y pajarera Se me antoja pa' echarle tres manganas A montarle y quitarle lo pa' traerá Dice Revolva el paciente del río Ay, qué lindas sus hembras y su sol Rinconcito donde guarde por mí Ay, mi vida Tú eres mi corazón Eres mi lluvia de pieza Y amar el más pequeño rico Hoy es el mundo y todo el perdón Ciencita, ciena rosa Es una estrella más hermosa de la creación Ciencita, ciena rosa Ciencita, ciena rosa Ciencita, ciena rosa Ciencita, ciena rosa